A consecuencia aparentemente de una falla mecánica, un camión materialista desalió del camino y chocó contra el talud este sábado durante la mañana en la carretera Valles Tampico a la altura del ejido El Abra de Ciudad Valles. La pesada unidad de la marca Kingworth tipo volteo y de color azul que transportaba un cargamento de gravilla transitaba a velocidad moderada pero al presentar un desperfecto en el eje delantero derecho el operador perdió el control y después de salirse del pavimento en plena curva se proyectó contra un motículo donde el camión quedó recostado. Por fortuna en el percance no se registraron desgracias personales, solamente daños materiales leves. Con información de Sergio Compean, El Mañana Multimedios